Bienvenidos Guerrero Z a otro video increíble. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Dragon Ball Z para hablar de los 5 mejores personajes que han dejado su huella en esta legendaria serie. Así que prepárate para el ki, las transformaciones épicas y mucha nostalgia. Empecemos. Comenzamos la lista con el guerrero más poderoso del universo, Goku. El protagonista de Dragon Ball Z ha sido el pilar de la serie desde el principio. Su espíritu luchador, su deseo de superar sus límites y su capacidad para perdonar incluso a sus enemigos lo convierten en uno de los personajes más icónicos no sólo de DBZ, sino de todo el anime. Y, por supuesto, ¿quién puede olvidar su transformación en Super Saiyan por primera vez? Un momento que marcó historia. Si hablamos de evolución, Vegeta es el ejemplo perfecto. El príncipe de los Saiyajin comenzó como un villano despiadado, pero a lo largo de la serie lo vimos transformarse en un guerrero honorable y, finalmente, en un aliado indispensable para la Tierra. Su eterna rivalidad con Goku y su orgullo Saiyajin lo han hecho uno de los favoritos de los fans. Vegeta siempre busca superar a Kakaroto, y esa determinación es lo que lo hace tan increíble. Gohan, el hijo mayor de Goku, tiene una de las historias más emocionantes. Desde su debut como un niño tímido, hasta su explosión de poder en la saga de Cell, Gohan demostró que no sólo tenía un gran potencial, sino que podía ser el guerrero más fuerte de todos. ¿Recuerdan cuándo alcanzó la fase de Super Saiyan 2? Fue un momento increíble que todos recordamos con emoción. Piccolo ha tenido uno de los desarrollos más interesantes en Dragon Ball Z. Empezó como un villano, pero con el tiempo se convirtió en uno de los protectores más confiables de la Tierra. Su relación con Gohan, siendo más que un maestro, es una de las más conmovedoras de la serie. Su sabiduría, calma y habilidades en batalla hacen que Piccolo siempre sea una pieza clave en los momentos críticos. Y por último, pero no menos importante, tenemos al villano más despiadado de todo el universo de Dragon Ball Z y Freezer. Este emperador galáctico es responsable de algunos de los momentos más impactantes de la serie, incluyendo la destrucción del planeta Vegeta y la muerte de Krillin. Su crueldad, inteligencia y su interminable deseo de ser el más fuerte lo convirtieron en un antagonista memorable. Sin duda, Freezer es el villano.